Que bonita se ve, ella miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Gracias! 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 Aquí relajado, tomando jarabe morado Ganchado, mirando las series en Netflix Fumando macoña con una tetona bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es nada taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hiciera mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andar de caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' toda la SEMA Música 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 Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño para que este amor funcione Ay, chiquitita, si vieras cuánto te amo corazón Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión Porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgasté mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y te ha muerido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Maceta Algo bonito dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!